Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video. Fabricio Romano revela el nombre del posible reemplazo de Mbappé en el PSG, y no es otro que Koulo Mouani, el jugador destacado de la Bundesliga. El Paris Saint-Germain está consciente de que la partida de Mbappé es inevitable, por lo que se están preparando para encontrar un sustituto a la altura. Aunque el Real Madrid también ha mostrado interés en fichar a Mbappé este verano, el PSG no se quedará de brazos cruzados. Dos nombres han surgido como posibles candidatos para ocupar el puesto de delantero francés en el equipo parisino, Koulo Mouani y Víctor Ossimén. Ambos jugadores han impresionado con sus actuaciones en el Eintracht y en el Napoli, respectivamente. Sin embargo, Fabricio Romano sitúa a Koulo Mouani como la opción principal. Aunque es cierto que nadie puede igualar el talento de Mbappé en la actualidad, el PSG está decidido a reforzarse y darlo todo en el próximo mercado de fichajes. En cuanto a Víctor Ossimén, su posible llegada al PSG no será económica. Se estima que su precio de venta podría alcanzar los 150 millones de euros, una suma considerable. Aunque esto no parece ser un obstáculo para el club parisino, que está dispuesto a invertir fuertemente en grandes estrellas tras la salida de Leo Messi y otros jugadores importantes. El PSG tiene un objetivo claro en mente, ganar la tan anhelada Champions League. A pesar de los altos desembolsos realizados en los últimos años, el club aún no ha logrado alcanzar este prestigioso título. Por lo tanto, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para fortalecer su plantilla y competir al más alto nivel. La partida de Mbappé es solo el comienzo de una nueva etapa para el PSG, y el fichaje de Koulo Mwani o Víctor Ossimén podría ser un paso clave en su búsqueda del éxito. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.